Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, gracias por la espera, acabamos de ser testigos de un gran espectáculo Semilleros Creativos. Qué gusto, Rafa Huemanzin, por allá Laura Regis en la interpretación de Lengua de Señas Mexicana, y pues una disculpa por la tardanza y al mismo tiempo espero que hayan disfrutado, esperamos que hayan disfrutado este concierto. Nos sumamos a esta celebración y este esfuerzo por darle una oportunidad a los jóvenes de las regiones más alejadas del país, acercarse a la música y con eso transformar su vida. Y no solamente acercarse a la música, también acercarse a recintos como la Auditorio Nacional, esperemos que también ocurra en otros lugares emblemáticos para la cultura, tal es el caso del Palacio de Bellas Artes y otros tantos más, que le permitirán seguramente a todos esos chicos que estuvieron ahí en este momento tocando, llevarse no solamente una buena memoria, sino puede ser un parteaguas. Estamos hablando de una reconstrucción de tejido social que se ha hablado tanto en un país con tanta violencia, bueno, pues es el caso, ocupar los recintos culturales y ocupar también la pantalla de Canal 22. Gran trabajo el de Eduardo que está haciendo al frente de estos grupos, de estos jóvenes, fomentándoles el gusto por las artes y llevándolos a recorrer por lo pronto la República. Y nosotros lo que vamos a hacer para iniciar este programa es recorrer, pero otras geografías también del continente americano. 500 años de la Fundación de La Habana, Cuba. Miles de habaneros salieron a las calles la noche del pasado 16 de noviembre a celebrar el aniversario 500 de la fundación de la ciudad de La Habana, en Cuba. Los fuegos artificiales reventaron en el cielo desde la cúpula del Capitolio en el centro de la ciudad, mientras que en las calles, repletas de gente, se escucharon sones, salsa y rumba. Durante el día en el templete, una edificación situada en la Plaza de Armas, la gente hizo fila para visitar los tres murales del pintor francés Juan Bautista Bermay, que dan testimonio de la primera misa celebrada en ese lugar, el primer cabildo y las autoridades que asistieron a este momento histórico. El templete, situado en la Plaza de Armas de La Habana Vieja, fue construido en 1827 y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Una tradición se lleva a cabo ahí todos los años, la víspera del 16 de noviembre, cuando cientos de habaneros dan tres vueltas a una ceiba, tiran una moneda a sus raíces y piden un deseo. Cuenta la historia que debajo de una ceiba que, a decir del historiador cubano Eusebio Leal, ha sido uno de los ejes fundamentales para la celebración por el aniversario de la ciudad. Miguel Díaz, actual embajador de México en Cuba, se refiere a la importancia de celebrar estos 500 años de la fundación de La Habana. Cuba y México tenemos una amplia relación histórica, nos acerca la geografía, pero nos acerca este entramado de los pueblos, de su cultura. Cuba quiere mucho a México. Cuando nos preguntan, nos hablan de cómo ha vivido Cuba estos años de bloqueo, estos años que han sido muy difíciles realmente para la población, yo siempre volteo a ver La Habana. La Habana es el mejor ejemplo de resistencia, y no nada más al huracán, también al otro, al que hace difícil conseguir pintura, al que hace difícil conseguir cómo llevar el día a día. Y aquí está La Habana, 500 años después, celebrando su sobrevivencia. Y la maravilla de ver cómo en cada viaje uno puede ver cuadras nuevas restauradas, la enorme obra social de La Habana, para que no salgan expulsados del centro histórico sus habitantes, sino sean ubicados en condiciones de dignidad, calidad de vida, en alguna de las zonas de la misma Habana Vieja. El programa de llevar a los museos las aulas, que los chicos estudien y crezcan alrededor de las maravillas que tiene Cuba, preservadas en sus museos. Es un muy buen ejemplo de esto que se llama la resistencia, la preparación, la formación de la identidad cubana. Y eso es un gusto verlo, no irlo de lejos, sino verlo todos los días. Por eso yo creo que vale la pena celebrar estos 500 años, que además nos vinculan porque son también los 500 años de la llegada a Veracruz, de donde salieron de aquí los primeros exploradores y luego Cortés. Pero esa es la historia que tendríamos que conversar el próximo año, y sobre todo en el 21. Asimismo, destaca las actividades de la Casa Benito Juárez en el centro de La Habana Vieja, donde se instaló un altar de muertos dedicado a Alejo Carpentier y Carlos Monsiváis, además de una exposición que presenta fotografías antiguas de La Habana. La Casa es de Cuba, la puso el gobierno de Cuba, fue una iniciativa del comandante Fidel Castro. Se inauguró hace 31 años y se ha venido manteniendo con apoyo de México. La Casa de México es un espacio para las manifestaciones culturales, académicas de México, pero con toda la organización de la Oficina del Historiador. Yo creo que es el momento de hacer un reconocimiento, un homenaje a Eusebio Leal, al historiador de la ciudad de La Habana, al jefe de la Oficina del Historiador, que ha tenido una vinculación permanente con México, que ha escrito mucho sobre México, pero sobre todo que le ha dado siempre un espacio de afecto, de amistad a México. Hacemos exposiciones de todo tipo. Acabamos de tener una de un gran grabador, espléndido artista, que ha hecho a través de las calaveras, como heredero de José Guadalupe Posada, una recreación muy moderna, muy lúdica de las calaveras, y nos acompañó también en la ofrenda del Día de Muertos. Tendremos una exposición del maestro Toledo, también en homenaje. Así, México estrecha las relaciones con Cuba en este aniversario y se prepara para llevar a uno de nuestros mayores exponentes del arte contemporáneo, Francisco Toledo. Con información y texto de Guadalupe Alonso y Pepe Quiroga, enviados especiales, Oscar Helguera, Noticias 22. Una gran felicitación a todos los cubanos por estos 500 años de la fundación de su capital. Y bueno, pasando a otros temas que también tienen que ver con celebración, ayer les hablábamos de Petra. Y ya llegó. Ya llegó, vamos a verla, ¿no? Proveniente del Museo de los Ferrocarrileros en la Delegación Gustavo Amadero y después de más de nueve horas de maniobras, la locomotora de vapor FCI 67 llegó al Zócalo, como parte de las actividades conmemorativas por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Con una longitud de 15.6 metros, 3.70 metros de altura y un peso de más de 40 toneladas de hierro, la máquina fue trasladada por un equipo de expertos. Como es una locomotora de muchos años, no tiene exactamente puntos de izaje, nosotros le llamamos donde se pueda agarrar. Entonces, es estar revisándola por todos lados para verse de dónde se va a sujetar. Es una locomotora que pesa 47 toneladas y estamos usando una grúa de 350 toneladas con una grúa de 80 toneladas para el apoyo. Se va a cargar en una plataforma con capacidad como para 150 toneladas, entonces no tiene ningún problema. Aquí lo que se debe cuidar en la ruta de traslado, ya en el transporte cargada, como genera mayor altura, entonces es cuidar los obstáculos aéreos como cables de energía, cables de fibra, fuentes. Bautizada como Petra en honor a la revolucionaria Petra Herrera, quien lideró un grupo de mujeres en la Batalla de Torreón en 1914, la máquina de vapor construida en 1899 estuvo en servicio aproximadamente 70 años. Durante la Revolución Mexicana recorrió la ruta a México-Veracruz con ramales a Puebla y Morelos, donde fue testigo de aquellos años de intensa lucha. En el momento que hay de la revolución, también para transportar tropas. Pero no solo eso, transportamos también ganado, caballos para la caballería. Milla fue el primero que tuvo un hospital ambulante en un ferrocarril. Tendría sus heridos y los enemigos incluso. Un uso muy intensivo de hecho acá. Queremos que la gente vuelva a los ojos a la locomotora, a los trenes. Entienda que no solo son fundamentales en la revolución, hoy en día siguen siendo fundamentales para que desarrollen un país. Petra se colocó en la plancha del Zócalo, junto a los vagones de pasajeros NM-966 y NM-7858 Express, donde se exhibirá hasta el domingo 24 de noviembre. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, y eso no es todo. Tenemos una segunda parte. Luego de varios días de intensas maniobras, por fin he llegado al corazón de la Ciudad de México. Mis 66 toneladas de peso y mis más de 100 años de vida no fueron obstáculo para semejante proeza. Mi nombre es Petra, una locomotora de vía angosta que siendo muy joven fue partícipe de la gesta revolucionaria, dando transporte a los campesinos, soldados, mujeres y niños que conformaron al Ejército Liberador del Sur. Mi nombre honra la memoria de la destacada revolucionaria villista Petra Herrera. Me emociona mucho colaborar desde la Secretaría de Cultura con que Petra esté aquí. La locomotora, una locomotora que participó en la revolución, que fue parte de esta revolución que se hizo en caballos y en trenes. Es la primera vez que se montan rieles en este Zócalo, en el corazón del país, y la primera vez que una locomotora de 66 toneladas con sus carros va a ser un espacio para que la gente visite. Un numeroso grupo de ingenieros, transportistas, maquinistas y expertos en ferrocarriles ha estado trabajando incansablemente durante más de tres días. Hoy están afinando los últimos detalles para que mañana sea la gran estrella del desfile que conmemora los 109 años del inicio de la revolución mexicana. Ahorita estamos montando para que la locomotora pueda tener un sonido de silbato y un poco de efectos de humo y eso para la presentación. Encenderla de manera real con la caldera es muy riesgoso, es una cosa muy diferente. Entonces aquí estamos haciendo nada más una pequeña simulación o presentación, más bien, yo me gustaría llamarle. Hasta el domingo por la noche permaneceré en este lugar, esperando que cientos de personas puedan reencontrarse con el glorioso pasado ferrocarrilero de nuestro país. Dentro de Petra van a poder encontrar información que tiene que ver con las mujeres en la revolución y los niños en la revolución. Habrá unos códigos QR que quien quiera acceder a ellos va a entrar a una plataforma de información muy grande en donde está justamente conciliada toda esa información de cuál fue el papel de mujeres ejemplares en la revolución mexicana. Vamos a montar aparte un cuadro vivo de la época posrevolucionaria de Diego Rivera, la maestra rural. También sets de fotografía con Federico Casasola que va a estar tomando las fotografías. Y la gente el día de mañana se podrá vestir con indumentaria de la época, tomar una foto y llevarse su foto impresa del fondo Casasola. Esta es una manera de comunicar, es una manera de poner en conciencia y de repasar nuestra historia. Gracias a un juego de bocinas colocadas sobre el tender que me respalda, mi silbato volverá a resonar con fuerza en el firmamento de la historia. Visitar esto y tener noción que existen museos que se dedican a esto va a ayudar mucho. Este es un espacio de divulgación inmejorable. Es algo realmente increíble porque es una oportunidad de demostrar el patrimonio con el que trabajamos, el trabajo de restauración, porque los dos vagones fueron restaurados recientemente. Entonces es una oportunidad de difundir, que la gente conozca. La verdad, aunque estamos cansados, estamos muy, muy contentos. Con información de César H. Meléndez, Andrea Aguilera, Noticias 22. Bueno, pues ahí está, para quien quiera ir a visitarla. ¿Cuánto tiempo de estar? Se regresa el miércoles. Hay que ir al desfile mañana a vivir esta fiesta. Ah, el domingo 24, nos están comentando. Hasta el domingo 24 no es fácil traerla. Ya hemos visto desde el día de ayer todo este proceso de embalaje de transporte que parte del tren viene del Museo de los Ferrocarriles allá en Puebla, esta famosa Petra que ya llegó también a la Plaza de la Constitución y tendrán hasta el 24 para verla, pero mañana, mañana es la gran fiesta y el desfile de lo que ya estaremos platicando más adelante también. Y qué bueno ver la Petra ahí en el Zócalo, qué bueno también recordar esa nostalgia del ferrocarril, lo importante que ha sido para unir a este país desde el siglo XIX, principios del siglo XX. Ojalá que esto también signifique que haya un impulso a las redes ferroviarias como existen en otras partes del mundo. Y que ahí están las redes. Están las redes. Hay muchas que están también muy robadas y rotas, pero sí hay que recuperarlo porque eso significaría un país mucho más unido y una mejor comunicación, una mejor transportación, una mejor economía y una máxima movilidad y desarrollo. Vanguardista como pasa en los países de primer mundo en Europa que apuestan por los trenes, como pasa en el oriente con China que apuestan por los trenes y aquí sin banconear nuestras edades, a todos los que estamos aquí presentes, alguna vez nos tocó todavía viajar en tren después de esa tercera llamada. Así es. A mí me tocó el de Chapultepec, no sé ustedes. Bueno, ya, ya. No, recordamos el de Chihuahua Pacífico, que realmente es una gran, gran experiencia acercarse a esta zona por su paisaje, por sus comunidades en tren. Ahorita seguimos hablando de trenes y de revolución, pero antes les comentamos que ubicado en Madrid, España, el Museo del Prado, es uno de los recintos más importantes del mundo y está de manteles largos. Efectivamente, bueno, tiene algunas de las colecciones más importantes de Europa. Estamos viendo imágenes. Diego Velázquez está ahí. Rivera, por ejemplo. Está el Bosco. El Bosco. Está Goya. El Jardín de las Delicias está ahí. Está ahí. Están una gran colección de autores flamencos como Roger van der Weyden, Hugo van der Weyden, en fin. Ahí tenemos a las meninas ahí de Diego de Velázquez. Efectivamente, por ahí estamos viendo. Que es justo quien está allí. Y bueno, celebra su Bicentenario este 19 de noviembre y con 311 pinturas de la colección Real que alberga un recinto que fue declarado por los españoles como el Museo Nacional de la Pintura y la Escultura. Y para irnos a la pausa, vean de qué manera, podemos decir, tan mexicana celebró este Bicentenario. Bueno, vamos directo a más noticias. Vamos a tratar de recuperar el mayor tiempo posible, presentarles la mayor cantidad de información debido a este ajuste que tuvimos que hacer, como ya les explicamos al inicio del programa. Les comentamos que un nuevo festival de cine llega a Tulum con una amplia exhibición del talento nacional. Las paradisíacas playas del Caribe mexicano atestiguarán el nacimiento del Festival Internacional de Cine de Tulum, que celebra su primera edición del 4 al 8 de diciembre. Sinceramente creo que Tulum debe ser de las playas más bonitas del mundo. Hoy más que nunca Tulum está brillando con un mar precioso, con estos colores turquesa que siempre hemos recordado, tenido ahí. Y cuando estás ahí, hay dos cosas que a mí me da la sensación. Primero, que el festival puede ser un camino para volver a Tulum mucho más incluyente, porque al meter una pantalla de cine entonces abres un espacio para que esto ocurra. Recientemente la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Bienes Nacionales que garantiza el libre acceso y tránsito a las playas. En Riviera Maya, algunas, como Acumal, se cobraba el acceso o se restringía su uso exclusivo a huéspedes de ciertos hoteles. Por lo menos en sus sedes, FICTU buscará erradicar estas prácticas y por ello todas las actividades serán gratuitas. Por la parte mexicana destaca La Paloma y el Lobo de Carlos Lenin, Sactorum de Joshua Hill, Guardianes de la Memoria de Marcela Arteaga y Mano de Obra de David Sonana. Aún les falta anunciar a los invitados especiales. Hasta ahora solo se sabe de la presencia del actor Carlos Bardem. Las cartas se están guardando por una razón y es porque queremos entregar la parte formativa donde los invitados los van a ver en contextos de participación alrededor de la discusión de las mismas películas. En total, el festival proyectará 31 películas divididas en cinco categorías, Hemisferio, Pulsar, Sideral y Horizonte México. Además, tendrán funciones especiales como la de Ina de Yard, un documental sobre el grupo pionero del reggae. Al término de la función, la banda ofrecerá un concierto. Noticias 22, Julio López. Y también esta noche continuamos rescatando los ecos del Festival de las Letras de San Luis Potosí. Pues tengo ya casi tres años con un taller que va sobre las mujeres en el arte, mujeres artistas. Tratamos de abarcar diferentes disciplinas, no solamente artes plásticas, también cinematografía, también danza. Es decir, abarcar, digamos, un universo, no solamente mujeres mexicanas, también mujeres pioneras o que han sido, por ejemplo, las primeras dentro de una disciplina artística. Yo soy historiadora de profesión, estudié ciencias históricas. Entonces, lo que vemos, trabajamos sí la cuestión biográfica, pero también la propuesta artística y también el contexto histórico en el que las mujeres crearon su obra. Yo creo que es un trabajo que todavía está como un poco a la sombra, hablando, o más bien viendo, porque también en el taller vemos a críticas del arte. El discurso ahora es que más bien el arte tiene que cambiar. Esencialmente se habla de un arte masculino y tiene que haber el arte femenino, que del 100% de la obra volvemos a lo mismo, el 10% o menos es obra de mujeres. Y lo curioso es que no es porque no haya mujeres artistas. Es toda una cuestión educativa, es como un gen cultural que tenemos ahí. Bueno, tiene mucho tiempo, pero el dar por hecho que el arte está hecho por hombres también, aunque sea para hombres y para mujeres. Sí hay una condición de la mujer como artista, sí existe. No es nada más llegar a decir consideranos a todos iguales, somos todos artistas. La realidad es que la historia habla por sí sola y la historia de las mujeres sí es muy diferente a la historia de los demás. Y bueno, de ahí nos vamos a conocer un poco más de lo que ocurre en otras partes de la República Mexicana. El primer ministro de Singapur, Lee Sien-Long, visitó por primera vez la Ciudad de los Dioses, lugar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987. Interesado por las diversas culturas que poblaron al México prehispánico, el alto funcionario de Singapur fue guiado por el director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Rogelio Rivero Chong, quien le explicó que el complejo era un espacio ritual al que no entraba cualquier persona, además de estar dividido para representar el cosmos y celebrar ceremonias o rituales de renovación y fertilidad. La Orquesta de Cámara del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, se presentó por primera vez en el Palacio Municipal de la Ciudad Creativa de la Música. Sinfoneta MM es el nuevo proyecto del evento que se conformó por jóvenes intérpretes provenientes de México, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Chile y Costa Rica. Después de su primera presentación, el violonchelista norteamericano John Henry Crawford se suma a la segunda entrega de este concierto para el miércoles 20 en el Templo de Nuestra Señora del Carmen. En el marco de la Muestra Nacional de Teatro en Colima, el escenógrafo, iluminador y arquitecto teatral Arturo Nava, será galardonado con la medalla Javier Villaurrutia por su trayectoria y contribución a la formación de teatristas. Ha colaborado en más de 380 obras con diversos productores independientes, así como con reconocidos directores teatrales y coreógrafos. A partir de 1983, desarrolló proyectos para universidades como la UNAM y la UAM. Desde 2006, se ha dedicado enteramente a la investigación y a la docencia en la Escuela Nacional de Arte Teatral del INVAL, además de haber escrito diversas obras relacionadas al arte y a la técnica del diseño escenográfico. Una recomendación. Así es, terminando Noticias 22 con los ajustes correspondientes al horario que tenemos en excepción el día de hoy, no se pierda Debate 22. Hoy, Yuli García nos invita a reflexionar sobre la violencia en México. No se lo pierdan terminando este espacio. Ya volvemos. En un instante regresamos. Continuamos aquí Noticias 22 y es un día de enfoques. Enfoques revolucionarios. Hemos estado platicando de este arribo de Petra a la Plaza de la Constitución, pero hay una fiesta, una conmemoración por todo lo alto el día de mañana y vamos a platicar por qué y qué estamos celebrando. Es uno de los grandes movimientos sociales del siglo XX. Sus caudillos siguen inspirando batallas de muy diverso orden. Ha sido usada como ideología oficial o como retórica. Hay quienes han declarado su muerte o han dicho que fue un fracaso. Sin embargo, nuestros ideales de libertad y justicia siguen siendo animados por la Revolución Mexicana de la cual se cumple el 109 aniversario el día de mañana. ¿Quién mejor para hablar de ella que Felipe Ávila? Felipe, bienvenido. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Encantado. Eres sociólogo por la UNAM, doctor en Historia por el Colegio de México. Eres director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México desde septiembre de este año, pero perteneces a esta institución, a esta entidad desde el 2013. Así que bueno, pues has realizado un trabajo muy interesante por allá, además de ser profesor investigador de la UNAM. La Revolución es tu gran tema. ¿Por qué te interesa este periodo, este asunto de nuestra historia? Bueno, yo creo que la Revolución Mexicana es un acontecimiento fundacional. El México que hoy tenemos no se entiende, no se explica, si no es a partir de la Revolución, porque las instituciones, el orden jurídico, las leyes, buena parte de la cultura política, la educación de la que disfruta toda la sociedad mexicana actualmente, son logros, son conquistas que vienen de la Revolución. El México de 1910 era un México muy distinto al México que surge después de la Revolución. Antes de la Revolución, México era un país con una enorme mayoría de población analfabeta, el 84% de las mexicanas y los mexicanos de entonces no sabían leer y escribir. Era un país en donde los trabajadores no tenían ningún derecho laboral, en donde las jornadas de trabajo diarias eran de 12, 14 y hasta 16 horas sin descanso en todo el año porque no había descanso dominical ni mucho menos descanso sabatino, en donde las mujeres que trabajaban cuando se embarazaban, muchas de ellas perdían su trabajo y no tenían garantizado, por ejemplo, el poderse quedar con los niños pequeños. Se tenían que escoger entre o ser mujer trabajadora o ser madre de familia. No había manera de complementar estas dos facetas tan importantes en la vida de las mujeres porque los campesinos habían perdido en su mayor parte la tierra. El sistema de haciendas, las tiendas de raya. Ajá. Se estaban convirtiendo en trabajadores de las haciendas, trabajadores temporales, trabajadores que no tenían ya ninguna propiedad. El campesinado mexicano era un campesinado en vías de extinción y bueno, porque México era un país en esa época que no tenía libertades políticas, en donde no había elecciones democráticas, en donde la sociedad no escogía a sus gobernantes de manera libre y abierta, en donde había una simulación y en donde a los que osaban oponerse al sistema político porfirista eran perseguidos y en muchos casos reprimidos y asesinados. Entonces, son estas condiciones la pobreza, la marginación, la falta de educación, la falta de condiciones laborales adecuadas, la falta de oportunidades de desarrollo, lo que provocó este enorme estallido social que fue la Revolución Mexicana. Ahora, tú dices que aquí tenemos algunos de tus libros, aquí está Historia Breve de la Revolución Mexicana, los orígenes del zapatismo, las corrientes revolucionarias y la soberanía, la soberana convención, tú dices, por ejemplo, en este libro de Historia Breve de la Revolución Mexicana que no hubo una revolución sino son cuatro revoluciones, ¿nos puedes explicar a qué te refieres en esto, cuáles son estos caudillos, estos acontecimientos que son muy marcados y que definen idearios que divergen de alguna manera? Sí, porque tradicionalmente se nos había enseñado que la Revolución Mexicana había sido un solo proceso, homogéneo, unificado, en donde todos los caudillos, todas las corrientes estaban luchando por los mismos principios, sostenían el mismo proyecto de nación, entonces, era una revolución en donde cabían desde los hermanos Flores Magón hasta Lázaro Cárdenas, pasando por Madero, por Carranza, por Zapata, por Villa, por Álvaro Obregón, por Plutarco Elias Calles. Desde, yo creo, mediados del siglo pasado, los historiadores, los académicos fueron estudiando con más detalle, con nuevas fuentes, con nuevas preguntas, la Revolución Mexicana y poco a poco fue saliendo que no había sido esta revolución en donde todos cabían y en donde el máximo símbolo está en el monumento a la revolución, donde supuestamente deberían de estar enterrados todos los grandes caudillos y bueno, esto no fue así. Hay, como tú bien señalas, al menos cuatro revoluciones, la maderista, que es una revolución política, democrática, por construir un México moderno, de derechos civiles, de libertades políticas, que pensaba que si el pueblo tenía la capacidad de escoger libremente a sus gobernantes iban a resolver los graves problemas nacionales y que bueno, este proyecto fracasó con el golpe de Estado de Victoriano Huerta, con la decena trágica y el asesinato de Madero, fue abortada trágicamente esta gran iniciativa, este gran sueño de Madero de que México fuera un país libre y democrático. Hay una segunda revolución que es la constitucionalista, que es la que toma la estafeta dejada por Madero, que trata de restablecer el orden constitucional roto por el cuartelazo, que busca reconstruir las instituciones que se han ido perdiendo y que a pesar de que al principio en el plan de Guadalupe solo se planteaba la reconstrucción del orden constitucional, poco a poco con la revolución se va dando cuenta de que es necesario hacer reformas sociales y comienza a hacer reformas sociales en los territorios que domina el ejército constitucionalista. Porque no se acaba con la publicación de la constitución, ahí la lucha y las demandas y las reivindicaciones. Y luego están las otras dos revoluciones, las de Villa y Zapata. ¿En qué difieren y en qué coinciden? Mira, la revolución villista y la revolución zapatista son yo creo las revoluciones populares más auténticas, más radicales, más profundas. De carácter más social. De carácter más social, con liderazgos surgidos de abajo, tanto Emiliano Zapata como Francisco Villa no eran miembros de las élites, no habían tenido oportunidad de estudiar, de hacer carrera, de tener una profesión como las que nosotros estamos acostumbrados a reconocer en las ciudades. Era gente surgida de abajo, Zapata era un campesino que tenía pequeñas tierras pero no era rico ni mucho menos. Y Villa pues había desempeñado una enorme cantidad de oficios. Había sido carnicero, había sido arriero, había sido también bandolero, durante un tiempo estuvo proscrito y escondiéndose a salto de mata. Es gente surgida de abajo, de los sectores más populares de nuestra nación. Y bueno, ellos logran constituir dos poderosos ejércitos, el villista y el zapatista, que llevan a cabo algunas de las transformaciones más importantes de la historia nacional. Zapata le entregó la tierra a los campesinos, los dejó que escogieran libremente a sus autoridades. Llevaron a cabo experimentos muy importantes de democracia directa, de gobierno parlamentario, de participación de la sociedad civil, supervisando, vigilando y sancionando el ejercicio del poder público. Ellos establecieron estos mecanismos que ahorita están... De participación democrática de otra manera, esta especie de, digamos, democracia directa. Una democracia directa que ahorita una parte de ella se identifica como democracia participativa. Digamos, ahorita este gobierno lo que está tratando de hacer es superar la participación representativa, la democracia representativa, donde tú vas a la urna y escoges a tu gobernante y, bueno, ojalá y resulte ser un buen gobernante porque si no, no tienes ningún mecanismo de poder revertir esa decisión. Los zapatistas propusieron que la sociedad civil participara en la vigilancia y supervisión de los gobernantes y que tuviera mecanismos para sancionarlos cuando no estaban cumpliendo con sus responsabilidades. Ellos no solamente propusieron, sino que aplicaron el plebiscito, el referéndum para que no fueran los legisladores los que aprobaran las leyes. Propusieron una especie de sistema más parlamentario. Era un parlamentarismo pleno, dejando atrás el presidencialismo y ellos propusieron la revocación de mandato que recientemente se acaba de aprobar en el Congreso Mexicano después de más de 100 años de que los zapatistas lo habían estado ejerciendo en los territorios que ellos controlaron. Propusieron también la igualdad de derechos de las mujeres. Fue el movimiento más feminista de la revolución. Y sobre todo Zapata, ¿verdad? Zapata era un líder muy auténtico, muy congruente con sus ideales y dentro del zapatismo fue donde las mujeres tuvieron oportunidad de desarrollarse más plenamente. Es el ejército en donde hay más capitanas y más coronelas con mandos de tropa. Incluso hay un caso muy precursor de una mujer que se llamaba Amelia Robles del ejército zapatista que ella era mujer, había nacido mujer, pero tenía una identidad masculina y ella luchó dentro del zapatismo porque se reconociera esa elección que ella estaba haciendo de género. Se vestía de hombre, tenía sus compañeras, se fotografiaba con ellas, participó en muchas batallas, tuvo mando de tropa y finalmente después de la revolución logró que se le reconociera como hombre. Entonces, su expediente está en el archivo de la Secretaría de la Defensa, no como Amelia Robles, sino como Amelio Robles. Fue, yo creo, el primer caso de lucha transgénero por lograr vencer esta barrera y este prejuicio social. Pero además con una historia de éxito, yo creo que es uno de los asuntos que en los últimos años ha empezado a analizarse más la presencia de las mujeres, no solamente como las adelitas, están las soldaderas y están todas aquellas mujeres que lucharon ya sea de manera intelectual, desde la educación, desde la ideología, pero también en el frente de batalla está Carmen Cerdán, está Finomena del Valle, ahora rindiéndole homenaje con los vagones del tren que están en el Zócalo Capitalino, Petra Herrera, que forma su propio ejército de mujeres. De verdad que hay mucho que platicar, les vuelvo a recomendar los libros que Felipe ha escrito, aquí está, mira, Felipe Arturo Ávila Espinosa, y aquí están algunas de las publicaciones y desde luego acudan al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México porque ahí se pueden enterar, tienen publicaciones permanentes, tienen muchos encuentros que nos permitirán reconocer de una manera distinta nuestra revolución que a veces se dice Felipe que hay pues muchas sobre análisis en nuestro país, yo creo que la revolución no es uno de ellos. tenemos un minuto para hacer una, te quiero hacer unas preguntas estilo cuestionario Proust de respuesta de una palabra casi, por favor, para finalizar esta entrevista si me permites, uno sería ¿con qué personaje de la revolución te gustaría sentarte a desayunar? Con zapata. ¿Cuál sería el primer tema de conversación que te viene a la mente? La justicia. La justicia. Y finalmente ¿qué pedirías de desayuno? Te pediría huevos rancheros con frijoles. Muy bien, pues qué rico. Suena muy agradable tener una entrevista así y yo creo que de algún modo la has tenido a través de tus conversaciones gracias a tu trabajo como un analista, como un investigador de la revolución mexicana. De verdad, Felipe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Rafa, Wemansin. Pues fascinante esta... Muy rápida la conversación. Una reflexión muy interesante sobre todo para entender los aportes que nos deja un movimiento social como fue la revolución de 1910 y por eso mañana habrá esta gran celebración, esta conmemoración y celebramos la riqueza y la multiculturalidad de nuestro pueblo. Así es. Bueno, nos despedimos y nos vemos el día de mañana y quédese aquí en Debate 22. A las 8 ya mañana. Nos esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!